Porque Luke cree en C-3PO Porque C-3PO cree en R2-D2 Ustedes creen en R2-D2 y C-3PO Así que es reflejado Porque Luke cree en C-3PO C-3PO cree en R2-D2 Ustedes creen también en lo que está sucediendo Para mí la dificultad fue R2-D2 Para mí la dificultad fue R2-D2 Porque tomó seis meses para hacer el costume Porque tomó seis meses para hacer el disfraz Y todo el tiempo yo tenía un guión Y todo el tiempo yo tenía un guión Pero la cosa que estaba constante Era la conversación entre C-3PO y R2-D2 Porque tenía un guión que estaba cambiando constantemente Pero lo único que fue constante fue la conversación de C-3PO con R2-D2 Así que aprendí el guión Espera un minuto, ¿dónde vas? 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 En los primeros días de filmación no tenía ninguna conversación con R2-D2 En el segundo día? En el segundo día ya tuve una Bueno, excepto I didn't Bueno, en realidad no Acción Espera un minuto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Acción ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada ¿Nada? ¿Qué te hace pensar que hay alguien ahí? Nada 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? George Lucas George Lucas Lucas ¡George Lucas! ¡George Lucas! I'm so sorry! Adelante This is very difficult to have a conversation with myself that I didn't expect Es muy difícil tener a conversation conmigo mismo que yo no esperaba Yeah, um, could you, uh, could somebody make a sound when I finish my line and it's R2-D2 and then I say my other line? Could you, could you make a sound, George? And he went ¿Puedes hacer algún sonido para tener una réplica y saber con quién estoy hablando y en qué momento estoy hablando? And George went Y George dijo Sure So we started again Acción Acción Well, wait a minute, where are you going? Un momento ¿Dónde estás yendo? Uh, oh, uh, um... Vi... I promise you it was like that Les prometo que así fue Y en ese momento entendí que yo estaba conmigo mismo y solo Y entonces que yo tuve que imaginar lo que R2-D2 estaba diciendo Así que hablé conmigo mismo a través de toda la película Al menos con Luke Skywalker Él me hablaba, tenía líneas R2-D2, nada No fue hasta que vi una proyección de la película terminada De que pude escuchar la voz de R2-D2 Ben Burt, the sound engineer, had inserted all those beeps and whistles and moans and groans and rude noises El ingeniero había metido todos los sonidos, los ruidos, los gritos, esos sonidos en granales Y fue totalmente convincente, ¿sí o no? So a big hand for Ben Burt Un aplauso para Ben Burt He won an Oscar He won an Oscar Ah, él ganó un Oscar, el diseño de sonido, claro I didn't win an Oscar Yo no gané un Oscar Just saying Solo digo Pero parece But there's the other thing My voice sounded exactly like offering their Es el doctor At the end of the day, finally, I would do a wild track Al final del día, mi voz también sonaba como mi amigo con una máscara y tuve que hacer un track adicional Sin la máscara para que el sonido pudiera ser claro y que se extendiera bien en la película Ya habían pasado unos meses y yo ya me había olvidado de esto pero tengo una llamada de América que tengo que ir a filmar And eventually I arrived at the studio And there was the engineer Entonces llegó al estudio y ahí estaba el ingeniero And he said, oh, hi, you're Anthony, great to meet you You know, it's incredible you got here Ok Es Anthony, esto es Anthony, mucho gusto Es increíble que hayas llegado aquí Porque, you know, we've tried a couple of months to try and find a voice for even Nando To try and find a voice for your character Sí, ya habíamos buscado por meses una voz para ser tu persona Incluso Nando podría haber hecho tu personaje Porque, you know, George really hates your performance George, no le gusta lo que estás haciendo Hi, George Hola, George You hated my performance Odiaste mi interpretación I, uh, I never thought of 3PO as being a British popular Ah, yo nunca pensé en 3PO de que fuera un mayordomo británico Just saying Solo digo So, I nearly didn't have my voice as 3PO Casi no queda mi voz en el producto final But this was Hollywood Pero esto es Hollywood And remember that my microphone was here Y recuerden que mi micrófono estaba aquí A cable went down my back Un cable bajaba por mi espalda And I had a transmitter here Y tenía un transmisor en la parte trasera So, all the way through the movie I'm talking out of my butt Toda la película estoy hablando desde mi trasero Another question Una pregunta más ¿Cómo te sentiste la primera vez cuando...? Primero, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Su nombre es...? ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Seguridad! Dice... ¡Alejo! 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 That's an incredibly thoughtful question! I'm very surprised I have to remember Because I do not think I saw myself On rushes Before I saw the movie Ok, yo tengo que pensarlo Porque no recuerdo haberme visto Antes de ver el filme realmente And I was surprised And one of the things surprised me Was that in the beginning shots 3PO comes across the desert And he goes off that way Y estaba sorprendido Porque al principio del filme Si recuerdan 3PO va entrando por la toma En el desierto Y sale por ese lado And very shortly He comes on again And goes across the desert And goes off that way Poco después Vuelve a aparecer en la toma Y vuelve a salir por ese lado And I was embarrassed Because this is too much I'm... The story is not about me Estaba avergonzado Porque dije Esto es demasiado La historia no es sobre mí And what had happened Was George There was a story About Big Starlighter When Luke Skywalker Going to college Si, y en realidad La historia no se trataba De un Luke Skywalker Que tenía un llamado But it was boring So George cut it out Pero en realidad Era muy aburrido Y George lo quitó So that left 3PO Coming across All your time But like any actor Who sees themselves On film There are things You do very well Pero como cualquier actor Que él ve por primera vez Su aparición en película Hay muchas cosas Que sí así Y hay cosas que dices Y hay cosas que dices ¿Por qué hice eso? Mi favorita Que me encantó Mi parte favorita Que yo hice Fue en Return of the Jedi Fue en el Regreso de Jedi Where we have just met The Ewoks Cuando acabamos de conocer Los Ewoks The Ewoks Yeah 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 Thank you And I am explaining Things to them Y estoy explicándoles Cosas a los Ewoks And Han Solo Interrupts Y entonces Han Solo Interrumpe And 3PO Politely turns around And listens And then turns back Y entonces 3PO Por cortesmente Hace así Y dice que regresa And then Han Solo Taps him on the shoulder again Y entonces Han Solo Lo vuelve a tocar En el hombro And 3PO answers And then returns To talking to the Ewok Y entonces 3PO Contesta Y regresa a hablar Con los Ewoks Han Solo Taps 3PO On for the third time Entonces Han Solo Le toca el hombro Por tercera vez Watch this on Your DVDs And so on Chequen esto En los DVDs Because 3PO Porque 3PO Gives him The look of death Le da la mirada De la muerte Y es con una máscara Que no se mueve It is the intention That is coming up Through my soul Es la intención Que Ay Sucker Esa muere Tonto Muchas gracias